La Policía Municipal Por lo que de manera inmediata elementos de la Policía Municipal, estatal y de corporaciones federales se trasladaron al lugar de los hechos Durante el operativo se detectó el presunto asaltante quien portaba un arma de fuego y mediante su detención resultó herido de bala en una pierna Asimismo se logró recuperar el dinero robado y un arma de fuego con cargador y cartuchos útiles El presunto fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para el deslinde de responsabilidades